Arica Lucha Libre Que conversáramos cosas importantes Sobre lo que pasó en el evento Razón y Fuerza Y sobre lo que se viene en el futuro De esta facción de asalto Pero antes que todo hay una pregunta Que todo el mundo se hace Que todos los fanáticos de la Lucha Libre Nos hacen por redes sociales Y esta tiene que ver mucho contigo Esto es, ¿qué pasa con Seba Vega? ¿Dónde está? ¿Por qué no está aquí? ¿Qué pasa con Seba Vega? Bueno, supongo que Seba Vega debe estar Haciendo sus cosas, yo por lo menos Me encuentro acá entrenando Preparándome para lo que es el 7 Y bueno, como ves En este preciso momento De verdad, interrumpiste un poco la rutina que llevaba Pero bueno, quizá era un tiempo contigo Y más que todo La verdad, no me causa mucha gracia El tema de Seba Vega Siempre Seba Vega ¿Por qué tanto énfasis en Seba Vega? Disculpa, no sé si el camarógrafo puede cortar este asunto Pero no es por pasarte por encima Para nada Cada uno acá hace su trabajo, tú me entiendes Pero mira, si revisamos las redes sociales de Arica Lucha Libre un poco Mira Aguante Seba Vega Seba Vega, próximo campeón de Arica Lucha Libre La muralla Pachenko, ¿dónde está? Arauco Is El verdadero patrón está aquí Arica Lucha Libre Se viene, bla 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 Aguante la alianza Seba Vega otra vez Seba Vega para próximo campeón ¿Dónde está Rándalo? Por eso hoy te pregunto Si yo aquí mi intención no es pasarte por encima Pero ¿qué pasa con eso? Bueno, no sé, ahí de tú Después acá lo pueden arreglar Tú sabes que las cosas son así O sea, no podemos hacernos los tontos tampoco Como que esto no pasa No, en realidad nadie se está haciendo un tonto Bueno, el tema es que Asalto Obviamente Asalto Somos varios No solamente Seba Vega Seba Vega es quizás el que Ha estado luchando un poco más Que el resto de los integrantes Pero nosotros siempre somos una parte importante Y fundamental de Asalto En el apoyo En el reinsight Siempre Siempre es importante Asalto Sus miembros Para tratar de lograr el objetivo Que son las victorias Ir escalando un poco más Pero a mí No, si quieres Bueno, interrumpirme Bueno, no, no, no es interrumpirte La idea es esta, mira Mira, cuando partimos esta pequeña entrevista Para nuestras redes sociales De Ariga Lucha Libre Te pregunté sobre todo ¿Qué es lo que pasó con Razón y Fuerza? Tú mencionas que, obviamente Asalto, claro Y tal vez mereces una disculpa O, ¿cachai? ¿Me entiendes? El punto es que El evento Razón y Fuerza Se llevó a cabo Y Asalto no tuvo ninguna victoria Sí, totalmente En una de esas luchas Estuviste tú, Alex Vándalo Que se encuentra aquí a mi lado Sí ¿Por qué no tuvieron victorias? ¿Qué pasó? ¿Qué pasa con Asalto entonces? ¿Qué no funciona? Bueno Partiendo por la batalla Del principio de Razón y Fuerza Entré de los primeros Hice presencia Enseguida en el ring Y, bueno Fui eliminado Por una tontera Una desconcentración que tuve Por estar tratando Igual de ayudar a mi compañero A distintas cosas Fijándome en muchas cosas Pero fui eliminado Bueno Cris San Martín Para qué mencionarlo Ni siquiera Debería haberlo hecho Y, bueno Después de eso Obviamente Hubieron dos integrantes De Asalto Dentro de la batalla No logramos nada Quisimos llevarnos el premio mayor Pero no pasó nada Pero Luego después En la lucha estelar Por el título mundial De Arica Lucha Libre Donde sea Vega Sí, se hizo presente Una vez más Pero acompañado por nosotros ¿Ya? No solo Él no está solo nunca ¿Ya? Así que Para que esté claro eso Tampoco pudimos llegar A una victoria Bueno No se dio Eran muchos Los contendientes Hartos turistas De afuera Que vinieron a pasear Estaban en la playa Estaban así Cuellitos Ese tipo de cosas Pero bueno Una vez más A Asalto No se pudo llegar a la victoria Pero hemos tenido victoria Hemos tenido victoria afuera No hemos estado solamente A Canarica Hemos estado en otros lados También Imponiendo respeto Por lo que es A Asalto Haciendo vivir A Asalto Porque A Asalto Está como dejadito Así A la mano Y ahora nosotros Lo retomábamos Le dimos un nombre Le empezamos a mover Bueno Es importante Que la gente Que está mirando En esta oportunidad Le quede claro Todo lo que tú has mencionado Porque es mucha oportunidad Como hablábamos recién Inclusive en las redes sociales Siempre se habla De Seba Vega Pero no No Más que eso Entonces Tal vez esta es la oportunidad Y como estamos iniciando Una nueva temporada 2017 De la lucha libre Ariqueña Un acto importante Un hecho importante En el norte de Chile Tal vez la oportunidad De que nos digas tú Alex Vándalo En esta oportunidad Representando a Asalto Que es lo que se viene Para adelante Iniciando esta temporada Asalto Lo que está En este momento Hemos estado Teniendo una conversación Interna Porque nos hemos estado Cuestionando también De esto De que no se ha dado Mucho el resultado En las cosas Y creo que quizás Podríamos ser Un poco más bondadosos Quizás con la gente De Arica Lucha Libre Y hemos estado Pensando en integrar A una persona A Asalto A darle la oportunidad A darle la oportunidad De que puedan Sentir lo que es Estar dentro de Asalto Que se sientan privilegiados Así que La gente de Arica Lucha Libre Los luchadores Los que se hacen llamar luchadores Los que son luchadores De verdad Vamos a estar haciendo Digamos así Un tipo de casting Ya Entonces para que se vayan Así haciendo un poco más Los simpatios con nosotros Nos vayan poniendo caritas Ese tipo de cosas Creo que lo tengan claro Así que Para el 7 Ya tienen que estar Muy menos claritos De que Nosotros vamos a integrar A una persona más A Asalto Ah, tenemos la primicia En este momento La primicia Frente a las cámaras De Arica Lucha Libre Así es Bueno, público Esto es así entonces Alex Vándalo Nos acaba de decir En este momento Que Este 7 de mayo En Santa María 3016 Asalto va a estar Buscando un nuevo integrante Así es ¿Tienen alguien visto ya Para ingresar a esta facción? ¿O lo van a ver En esa oportunidad? Hemos estado fijando Hemos estado fijando De quien podría hacer Realmente un aporte Para nosotros Y bueno Tenemos la ficha Cada uno Así que Hemos estado Barajando alguna alternativa Pero Eso lo van a saber Ese día El día 7 Para que sea una total sorpresa Ah, muy bien Para la gente Arica Lucha Libre Muchas gracias Alex Que estés muy bien Sigue con tus entrenamientos Disculpa por la interrupción Y a ustedes amigos De La Lucha Libre Ariqueña Toda la gente Que nos sigue en redes sociales Buscando Hashtag Arica Lucha Libre Estén atentos Porque este 7 de mayo A las 18 horas En Avenida Santa María 30 a 16 Se nos viene el regreso De un evento clásico Del norte de Chile Aricaos Y ustedes no se lo pueden perder Nos vemos Que estén muy bien Arica Lucha Libre Arica Arica Lucha Libre Arica